Tú eres la parte de mi herencia, Tú decides mi suerte. Tú eres la parte de mi herencia, Tú decides mi suerte. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en Ti, yo digo al Señor, Señor, Tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz, Tú decides mi suerte. Tú eres la parte de mi herencia, Tú decides mi suerte. Bendeciré al Señor que me aconseja, Hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor, Él está a mi lado, Nunca vacilaré. Tú eres la parte de mi herencia, Tú decides mi suerte. Por eso mi corazón se alegra, Se regocijan mis entrañas, Y todo mi ser descansa seguro. Porque no me entregarás a la muerte, Ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Tú eres la parte de mi herencia, Tú decides mi suerte. Me harás conocer el camino de la vida, Saciándome de gozo en tu presencia. De felicidad de felicidad, De felicidad eterna, A tu derecha. Tú eres la parte de mi herencia, Tú decides mi suerte. Tú eres la parte de mi herencia, Tú decides mi suerte. Tú eres la parte de mi herencia, Tú decides mi suerte.